Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Yo también tengo una jipeta En la tengo boleta con to' mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby, quiere un party Ay, es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Se te nota que Queen of Rack City, give me the key I be like, send me the addy Hop out the porch with a baddie Got a nice face and a fatty Do what I say like I'm daddy Yo también tengo una jipeta La tengo boleta con to' mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Oye que tú tienes una mirada Que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás echado pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mira niño, si dices la palabra no Le vas a hacer el piojito cada que yo quiera Escucha lo que estás diciendo Te voy a contar una historia, ¿ok? Ok Voy a ir a una fiesta Voy a invitar a mi mamá A mi hermano A mi papá Y quiero mi papá Yo Si quiero llevar a mi mascota ¿A quién llevo? A Pepe Si es la fiesta de mi mejor amiga ¿Quién es mi mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amiga? Ana Ya te lo sabes No Mi niña Por qué Solo tú Nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobrará gente Solo tú Él lo va a hacer Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Dame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado ¿Puede un hombre que tiene novia Salir a comer con una amiga? Yo opino que sí Mientras no sea el mío No hay problema ¿Quieren saber que tengo novio? No tengo novio Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Ay rechazame Es que no puedo hacer Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Conocerte para mí es todo un gusto Tienes algo en particular Algo que te hace más Algo que no entiendo Que no me para de enamorar Tú sabes bien que me eres La que me mancha el labial La que se duerme sin despedir Y sin avisar La que le encanta molestar Y fregar La más bella del lugar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde te puedas cuidar Yo sé que te he dicho mil veces Que nadie te va a querer Como yo lo voy a hacer Que tú pones buena suerte En mi viernes tres ¡Seis! Mamá se, mamá, hasta mamá suelta Mamá de casa y guille que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque en la cintura completa Quieres que te baile y te dé caminar ¡Bum, bum, bum, bum! Mamá se, mamá, hasta mamá ¡Bum, bum, 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 bum!